¿Cuál es la diferencia del 31? Lo que haremos será lo siguiente, aplicar separación de variables. Así que podemos escribir esto en la siguiente forma, como x más 1 por y menos 1 por dx. Y el término que está por aquí sobrando lo voy a pasar a la derecha y te quedará x menos 1 por y más 1 y esto por dy. Pero recuerda, como se pasó al otro lado, aquí habrá un signo menos. Ahora separamos las variables. Por la parte izquierda, todo lo que contenga x, así que lo que estoy pintando en color morado, será lo que se va a juntar con x y lo que está en color azul, todo lo que se va a juntar con y. Al hacer eso, te va a quedar la siguiente expresión, x más 1 sobre x menos 1 y esto por dx en la parte izquierda. En la parte derecha te quedará menos y más 1 sobre y menos 1 y esto por dy. Si te das cuenta, ambas expresiones son mismas, solamente que están con signos cambiados. Bueno, ahora integramos a ambos lados y para hacer esas integrales, si te das cuenta, son iguales. Así que voy a generalizar y yo voy a decir la integral de z más 1 sobre z menos 1 por dx. Al final, simplemente cambiaremos la respuesta en vez de z por x y z. Bien, así que aquí puede ser una división de polinomios. También es válido, pero yo voy a hacer un artificio, puesto que considero que es más rápido. Así que voy a decir el denominador sigue siendo z más 1, pero el numerador en vez de ser z más 1 se va a expresar como z menos 1 y más 2. O también puedes decir, ¿no? Se le suma 1 y también se le resta 1. También es válido. Bueno, yo estoy usando en este caso esta operación, ¿sí? Menos 1 más 2 es equivalente a decir z más 1. Así que, por lo tanto, de aquí hago esto por una cuestión de conveniencia. Ahora puedo separar esto en dos nuevos términos, como z menos 1 sobre z menos 1 más 2 sobre z menos 1. Y todo esto por dz. De manera que el primer término se puede simplificar y solamente te quedará la integral de 1. Aquí te quedará más 2z menos 1. Ahí está. Ahora hacemos la propiedad de la integral, su propiedad de linealidad, que te permite separar esto en dos integrales. Así que te quedará la integral de 1 por dz más la integral de 2 sobre z menos 1 por dz. Aquí la integral de, pues, 1 será z. Aquí será, esto es conocido, es un logaritmo. Sí, es un logaritmo. Así que, por tanto, en vez de eso, colocamos dos veces logaritmo natural de z menos 1. Y va a ser la constante que podemos llamar z. Así que este es el resultado tanto para la x como para y. Así que, para el caso de la x, lo voy a poner como x más dos veces logaritmo natural de z menos 1. Y esto más una constante que llamaré z1. En la parte derecha, de manera similar, colocaré y más dos veces logaritmo natural de y menos 1. Cerramos. Y esto más una constante que llamaremos z2. Bien. Aquí puedo hacer lo siguiente, mira. Ahora, todo este término de acá puede ser afectado por ese menos que está afuera. Así que al hacer esa multiplicación por el menos te quedará de esta forma. ¿Sí? Menos y, menos 2 logaritmo natural de y menos 1. Perfecto. Ahora, mira. Esta constante z1 se puede pasar a arrastrar con otra constante. Y esa diferencia de constantes te va a generar una nueva constante. La cual podemos llamarla k, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, mira. Para darles la forma de respuesta del libro, podría yo juntar este término de acá. Bueno, esto de acá lo voy a pasar a la izquierda y este x a la derecha. Al hacer eso quedará lo siguiente. Dos veces logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1 más dos veces logaritmo natural de y menos 1. Y esto es igual a menos x menos y y más k. Ahora, mira. Para darles la forma de respuesta del libro. Voy aquí de menos x menos y. Voy a sacar factor común un menos. Y al hacer eso te quedará aquí. x más y. Todo multiplicado por un menos. Perfecto. Ahora, mira. De estos dos logaritmos, puedo sacar factor común s2. Al sacar factor común s2, te quedará lo siguiente. Sacar factor común el 2. Te quedará así. Sacamos factor común. Ya está. Ahora, ese 2 que está en la parte izquierda puede pasar dividiendo. Y te quedará menos x más y sobre 2 más esa constante sobre 2. Y aquí, en la parte izquierda, tengo una suma de logaritmos. Lo cual se puede expresar como un producto. Logaritmo natural de x menos 1 por y menos 1. Todo eso está dentro de ese logaritmo. Ahora, yo puedo despejar ese logaritmo. O sea, lo que está dentro de ese logaritmo, puedo despejarlo. Así que eso pasará. O se expresará, mejor dicho, de la siguiente manera. x menos 1 por y menos 1. Y esto es igual a. Ahora, ese logaritmo puede pasar como una exponencial. Así que te quedará e elevado a la menos x más y sobre 2. Y aquí te quedará, bueno, te quedará más k sobre 2. Pero por una propiedad algebraica, esta de aquí se puede expresar como un producto. ¿Cómo así? De esta forma. Por e a la k sobre 2. Propiedad algebraica. ¿Sí? Ahora, esta de acá, e a la k sobre 2, seguirá siendo una constante. Así que, por lo tanto, yo puedo decir, en vez de escribir verdaderas constantes, voy a escribir solamente la c, por ejemplo. C. Así que yo puedo escribir ya esto de la siguiente forma. Como x menos 1 por y menos 1. Y esto es igual a la constante c. La pongo al principio. Y esto multiplica a e elevado a la menos por x más y y sobre 2. Así que esto de acá será la respuesta de nuestra ecuación diferencial. Si te das cuenta, coincide con la respuesta del libro. ¿Bien? Solamente acá un pequeño detalle. Que como no tiene buena edición el libro, bueno, pues no ha sido bien hecho, no ha sido bien impreso. Aquí se le falta un paréntesis agregar. Aquí es menos x menos por x más y. ¿Sí? Ya lo estamos agregando. Bien. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau. Chau, chau. Chau.